Nos perdimos, yo no sé en qué momento fue, pero nos perdimos. No vengan sin guía, venimos sin guía. El camino estaba prácticamente intransitable. La felicidad se encuentra en la cima del sur clima. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi primer video del 2023. Yo soy Amalia, para los que están aquí hoy por primera vez. Y bueno, es un placer anunciarles que finalmente les traigo el video que llevo tanto tiempo prometiéndoles, que es la subida a Pico Tuzquino, la cual realicé en noviembre del año pasado y que definitivamente constituyó la más importante hazaña de mi 2022. Como ya les había comentado en Instagram, este video va a ser un poco diferente a los anteriores por dos razones. En primer lugar, que no cuento con suficiente material audiovisual. Estaba más concentrada en sobrevivir que en filmar. Y además de eso, que se me acabó la batería. El único porciento de batería que me he quedado lo guardé para la foto con el busto de José Martín. Y tirando la foto se me apagó el teléfono. Y bueno, la otra razón es que ustedes saben que en mis videos siempre trato como que darles tips de viajes, explicarles paso a paso qué fue lo que hice para que ustedes puedan hacerlo más o menos igual. Bueno, en este video va a ser todo lo contrario. Este video va a ser sobre lo que no pueden hacer si van a Pico Tuzquino. Escuchen la voz de la experiencia. Antes de empezar, quiero decirles que este viaje no lo realicé sola, como ya se ha hecho costumbre, sino que tuve la grandísima suerte de contar con la compañía de un amigo, Roberto. Que ahora mismo no está aquí, pero lo van a ver en los pocos videitos que hice. Él es ahí el protagonista. Así que nada, si les interesa saber cómo llegué a 1974 metros por encima del nivel del mar, entonces como siempre les digo, quédense conmigo hasta el fin de este video y no olviden dar like. Y suscríbanse. Bueno, Roberto un día me dice, por WhatsApp me escribe, Amalia, vamos a subir al Pico Tuzquino. Y yo le dije, está bien, ok. Lo que seguro nos esperaba es que en unos días, en menos de una semana, ya iba a tener los pasajes comprados, el itinerario del viaje, todo listo. Porque es que yo estoy acostumbrada a hacer esas cosas. Entonces compré los pasajes con un mes excepto de antelación, para tener tiempo para prepararnos. Yo iba a hacer ejercicio, Roberto yo creo que iba a jugar más fútbol, iba a dejar de fumar. Pero nada de eso sucedió, porque por motivos de trabajo tuvimos que adelantar el viaje y no tuvimos tiempo ninguno para prepararnos. Y ahí va el número uno de las cosas que no pueden hacer si van al Pico Tuzquino. Si eres una persona sedentaria o una persona que no tiene la preparación física suficiente, no vayas al Pico Tuzquino sin tener un tiempo de preparación, hacer ejercicio. Yo llegué y no sé ni cómo. Y eso que ya tengo cierta experiencia en senderismo. Algunas, no muchas. Los pasajes no los compré directo. Roberto me había sugerido de hacer escalas y es que realmente es una buena idea, porque un pasaje directo de La Habana hasta Granma es muy agotador. Son como 17 horas. Es una locura. Y entonces lo que hicimos fue hacer estancia en diferentes provincias por el centro del país. Cienfuegos, Santa Clara, Santi Espíritu. Para los que no lo saben, la subida al Pico Tuzquino se puede realizar desde dos provincias, Granma y Santiago. Hay quien prefiere la subida por Granma, hay quien prefiere la subida por Santiago. ¿Cuál es la diferencia? La subida por Granma es más extensa, pero menos inclinada. Es como subiendo y bajando lomas, pero nunca llega a ser como una pendiente muy complicada. Sin embargo, la subida por Santiago sigue, subiendo, subiendo, subiendo sin parar. Eso sí, la subida por Santiago se puede realizar en unas horas. Claro, si vas a un paso constante, ¿no? Yo no creo que lo haría en unas horas. Yo creo que tendría hasta que acampar. Ahora, Granma, por lo extenso que sí necesita, de dos a tres días. Por supuesto, en el camino hay campamentos que están habilitados precisamente por esto, para que la gente pueda descansar y continuar al otro día. Nosotros escogimos la combinación más común, que es la subida por Granma y la bajada por Santiago. Caminos para llegar hasta el pico por Granma hay muchos, algunos solo para expertos. Pero bueno, como era nuestra primera vez, nosotros escogimos el clásico, que es el que parte de Villa Santo Domingo, que es el camino que tiene las señalizaciones de peligro, las indicaciones de kilometraje, los carteles de curiosidades sobre la flora y la fauna del lugar, vamos, es el turístico. Pero, ¿qué sucedió cuando íbamos a Santo Domingo? Que nos encontramos con que el pico estaba cerrado por las lluvias que se habían sucedido en días anteriores. Imagínense. Todos estos días, y desde La Habana, yo había mantenido comunicación con uno de los guías del turquino. Él nos iba a embarcar en una excursión con turistas que él mismo iba a liderar. Pero, por las lluvias, esta excursión se canceló y él no podía llevarnos solamente a nosotros dos. Pero nosotros, que habíamos llegado desde tan lejos, que habíamos hecho un recorrido tan largo, no íbamos a dejar de subir el pico. Entonces le preguntamos si había alguna posibilidad y nos dijo que sí, que podíamos ir solos, pero que teníamos que levantarnos bien tempranito y teníamos que tener mucho cuidado porque el terreno iba a estar muy irregular por las lluvias, por el fango, que teníamos que tener cuidado de no perdernos, pero que se podía llegar. El camino estaba marcado. Y bueno, nosotros seguimos andando. Amanecimos a las 4 de la mañana para empezar el viaje. Lo primero en el menú era una caminata de 5 kilómetros por carretera. Una carretera que tiene unas lomas súper inclinadas. Que bueno, es una caminata que nos hubiésemos ahorrado si hubiésemos ido con la excursión, pero como íbamos por nuestra cuenta, ahí va. Está buena. Y la primera meta era llegar al Alto del Naranjo. Es en el Alto del Naranjo donde realmente empieza el recorrido campo-atraviesa. Hasta llegar a la Guada de Joaquín, que es el campamento al que les estaba hablando, donde pasas la noche y al otro día concluyes el recorrido hasta el pico. Miren, caballeros, cuando nosotros llegamos al Alto del Naranjo, ya yo no me sentía las piernas. Y a esa hora sale el calentamiento. 6 kilómetros de loma. Hasta el Alto del Naranjo. ¿Cuántas horas? 4. ¡4 horas subiendo esa taja! Es imposible. Y ahora no estoy en el pico turquino que no sabemos que nos depara el futuro. Pero Amalia estuvo subiendo así para atrás. Más de 2 horas. ¿Qué tenemos a desayuno? Estamos trabajando en eso. Están citos que nos regalaron, las garanjas que nos regalaron. No me imagino que nos han dado todo. Y bueno, desayunamos. Nos hicimos de nuestros palos para poder apoyarnos durante la caminata. Y comenzamos el recorrido por el sendero del monte. Y para no hacerles el cuento tan largo, nos perdimos. Yo no sé en qué momento fue, pero nos perdimos. Y ahí va lo segundo que no pueden hacer si van al pico turquino por su cuenta. No vayan sin un guía. No tiene que ser necesariamente uno de los guías del Parque Nacional. Pero si alguien que haya hecho el recorrido varias veces, que se lo sepa bien. Y que pueda indicarles bien el camino. El recorrido se triplicó. Lo que debió habernos tomado de 4 o 5 horas, como según nos habían dicho. En realidad nos tomó casi que 14 horas. Estuvimos 14 horas caminando. Bueno, a las 12 de la tarde fue que vinimos a encontrar el cartelito de kilómetro 4. Y eran 8. Nos dimos cuenta de que estábamos haciendo algo mal. Nos pusimos un poco nerviosos. Nos acordamos de que teníamos una cafetera en la mochila. Y decidimos hacer una fogata para colar café. En fin, un desastre. Estamos 3 horas caminando. Y nos encontramos en el cartel que dice 4 kilómetros. Ambolsamos una latiga, que no sabemos si estaba cocinado o no. Así que... Me dijiste que si estaba cocinado. Amalia, siempre te mentí. No sabemos si estaba cocinado o no. Eran unas albondias. Y ahora estamos haciendo una fogata para hacer café. Pues sin café yo no me muevo más, cajero. No sé quién vaya a ver esto. Pero no vengan al turquilo. No vengan sin guía. Ah, venimos sin guía. Es una cosa lindísima. Tú te dirías pasar una fogata. Hagan un hueco. Otro hueco para que respiren. Aquí. Y así nos queman el bosque. Nuestra vista ahora mismo. Todo blanco. Todo blanco. No sabemos si va a gober. Si nos va a coger la noche. Dijeron que a las 10 de la mañana salimos de las 4. Estábamos en turquilo. ¡Paf! De sobra. Niño. Un paseo. Un paseo. Y ya nos hagan. Eso con roña. Con roña. ¡Búrlate! ¡Búrlate! Yo creo que así está bien. ¿Qué pasa? El hueco. Ahora tenemos un problema. Pero hay que poner la cafetera así. Los tenedores. ¡Los tenedores! ¿Por qué los tenedores? Esto va a ser histórico. Entonces llegamos a una montaña que se llamaba La Cima del León. Y nos sorprendimos al ver que teníamos cobertura en el teléfono. Y lo primero que hicimos, por supuesto, fue llamar al guía. Miren, ese hombre nos ha dado una clase de regaño. ¿Qué nosotros hacíamos ahí todavía? ¿Qué ella nos hacía en el campamento? ¿Qué por qué nos había tomado tanto tiempo? Yo me puse súper nerviosa porque ya eran casi las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde empezaba a anochecer. Y si era solo la mitad del recorrido, no íbamos a llegar antes de que el sol se pusiera. Y eso ya era un problema. Por suerte andábamos con linternas y con casas de campaña por si había que instalarnos ahí mismo. Y a todas estas hombres, la dificultad del camino por las lluvias. El pico no estaba cerrado porque sí, el camino estaba prácticamente intransitable. Los pies se nos encallaban en el fango, apenas podíamos moverlos. Había trechos en el camino donde no podíamos avanzar porque nos resultaba muy difícil despegar el pie del suelo. Y cuando lo logramos se nos quedaba el zapato y además de eso todas las caídas. Al principio empezamos a hacer como una competencia de quién se resbalaba más. Pero ya llegó un momento en que lo cogimos como deporte y empezamos a caernos y caernos y perdimos la cuenta. Y ahí va lo tercero que no pueden hacer si van al pico turquino. No vayan en temporada de lluvia. Traten de investigar con antelación si es época de lluvia, si es época de seca. Y tenganlo en cuenta para cuando vayan ahí. Y bueno, cuando el guía nos dijo eso, a Roberto y a mí nos entró lo que nosotros llamamos modo anime. Saben, como cuando un protagonista está en sus últimas y parece que ya va a perder. Pero entonces por el poder de la amistad, por la fuerza de voluntad. Saca unas fuerzas nadie sabe de dónde. Bueno, eso mismo nos pasó. Yo no sé de dónde lo sacamos, pero en dos horas hicimos lo que nos quedaba de recorrido. Eso. Ah, pero ya está como. Exacto, sigue así, amasra los pies y llega hasta ahí. No es la gracia. Tenemos palos. Vamos por acá. Vamos a bautizar este. ¿Se llama? Joaquín. Joaquín. El palo Joaquín nos va a llevar a la aguada de Joaquín. ¿Te parece? Llegamos a la aguada de Joaquín a kilómetro 8. Ya entrada la noche, con nuestras linternas en mano, eran como las 5 y media, 6 de la tarde quizás. Pero lo logramos. Y bueno, en el campamento siempre hay dos personas que son las encargadas de revivir a la gente, resucitarlas después de todo ese camino. A mí me tuvieron que resucitar. Yo no les puedo explicar cómo yo llegué. Tenía como dos abrigos, dos colchas y aún así estaba temblando. Y la temperatura realmente no estaba tan baja, pero parece que como había puesto mi cuerpo tan al límite y estuve tanto tiempo en movimiento, cuando llegué fue una cosa de que estaba temblando de frío. Y bueno, a pesar de que no nos estaban esperando, se comportaron muy bien con nosotros porque recuerden que como se había cerrado el pico se habían cancelado todas las excursiones y ellos no estaban esperando a nadie. Y bueno, me pusieron junto al fuego, me dieron un tecito, prepararon una comida riquísima. Yo no me la pude comer, nada más probé un bocado y ya tenía ganas de vomitar. Supongo que por eso mismo, porque por todo el estrés que había pasado durante el viaje, Roberto sí se lo comía todo. Pero bueno, yo sí tuve que tomarme mi tecito, acostarme a dormir y descansar. Y al otro día amanecimos en perfectas condiciones. Todo perfecto para continuar el viaje. Ellos nos indicaron cómo iba a ser ese corrido más o menos. Nos advirtieron de algunos tramos que nos esperaban que iban a ser un poco complicados, como el paso del mono, la subida a la cima de Joaquín. A partir de la guada de Joaquín ya el camino estaba más seco, no llovió, era de día, nos acompañó el buen tiempo. Incluso no hubo tanta neblina y pudimos disfrutar de las vistas. Pero bueno, sinceramente después de todo lo que pasamos, el recorrido ya hasta el pico nos resultó bastante sencillo. Ni nos enteramos de cuáles eran los tramos esos peligrosos, complicados. Nunca lo supimos, porque eso fue pan comido para nosotros después de todo el trabajo que habíamos pasado el día anterior. Dice un amigo mío que la felicidad se encuentra en la cima del turquino y ese día yo lo pude confirmar. La llegada al pico turquino fue el momento más sublime de mi 2022. Es un momento de plena satisfacción personal, el saber que llegaste, que estás en lo más alto de tu país. Ese momento fue increíble. Cuando atravesamos el umbral y ahí estaba el busto de José Martín, yo no me lo creía. Es que yo decía, cabrón, no lo puedo creer, no logramos. Bueno, yo les voy a ser sinceras. La cima del pico turquino es lo más decepcionante de todo el viaje. ¿En qué sentido? De que estás cercado, no se ve nada. O sea, llegas y es simplemente un terreno llano con el busto de Martín. Y no tienes la vista, esa impresionante que uno espera disfrutar cuando llegas al pico más alto. No puedes sentirte como que estás en lo más alto porque no puedes ver qué es lo que hay alrededor. Pero eso sí, como 100 metros antes de llegar está lo que nosotros consideramos la mejor vista de todo el recorrido. Que es esta piedra donde Robert y yo escribimos nuestros nombres y la fecha. Que también otras personas han hecho lo mismo. Así que si tienen la suerte de ir y que no haya neblina, les va a encantar. Porque estás por encima de todo. Estás por encima de las nubes, estás por encima del resto de las montañas, de la cordillera. Pero bueno, como dicen por ahí, se llama el camino, no el destino. Yo voy a tesorar de por vida esta experiencia. Quizás no es de las mejores, a lo mejor no es de las peores tampoco, pero bueno, es la mía. Pero además es muy interesante estas experiencias donde uno tiene que ponerse a sí mismo a prueba. Y la compañía también es muy importante. Yo le agradezco mucho a Roberto, fue un gran apoyo para mí. Incluso los momentos de preocupación, de desesperación. A veces nos decíamos barbaridades, tuvimos cambios de humor constantemente. Pero bueno, yo digo que gracias a él yo llegué a Pico Turquino. Así que muchas gracias por tu compañía. Gracias Hoyle, ojalá estuvieses viendo este video. Gracias a Natilla, gracias a todas las personas que nos ayudaron por el camino. Porque si algo nos llevamos en este viaje, es un gran sorbo de solidaridad humana. De ahí en adelante, ya eso es otra historia. La bajada por Santiago, la llegada a las cuevas, el tratar de salir de ahí y llegar a la ciudad de Santiago por los cientos y picos de kilómetros de casetera que nos esperaban. Que no teníamos ni idea de cómo íbamos a salir de ahí porque es una casetera muerta. Todas esas son otras historias que darían para más y más videos de YouTube. Pero bueno, en este quise concentrarme en lo que fue la subida a Pico Turquino. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que se embubbien para ir a Pico Turquino y que no le hayan cogido miedo después de este video. No fue mi intención. Y bueno, nada, no olviden suscribirse para que puedan seguir viendo videitos como este. Y nos vemos en la próxima aventura. Besito, chao, chao.